La Catedral de Puerto Vallarta La Catedral de Puerto Vallarta La Catedral de Puerto Vallarta La Corona Si va a la Catedral de Puerto Vallarta Vamos con la Iglesia Esto es lo que pasa Después de una iguana Aquí lloramos Luego vemos abajo Otra iguana En unos atéces Alca Army de Puerto Vallarta Luzma Kimse T earnestness esta es la cocina esta es el nuevo muelle esta es el muelle esta es el muelle vamos a subir el muelle vamos a subir el muelle el muelle del fuego de los muertos Puerto Vallarta el nuevo muelle Aquí es la playa de los muertos En Puerto Vallarta ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Este es como 10 metros de altura, ¿verdad? ¿Esto es muy alto? 10 metros de altura Como 8 metros No No, como 3 Pero a mí está pollo morante A los demás llevamos un montón Y después se queda más No, 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 no ¡Wow! ¡Aquí te vas a hacer esto! ¡Aquí te vas a hacer esto! ¡Ah! ¡Dos, tres! ¡Mámonos! 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 ¡Mámonos de Dios! ¡Mámonos de Puerto Vallarta! ¡Mámonos de los brazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!